Marta Riesco ya piensa en volver al trabajo tras su problema de salud. Hace unos días, la periodista de El Programa de Ana Rosa acogía la baja laboral abrumada por la repercusión que ha tenido su romance con Antonio David Flores. Tras su duro enfrentamiento con Anabel Pantoja, y su visita a la clínica López Ibor, especializada en salud mental, hizo saltar todas las alarmas sobre su estado, y la informadora decidió pedir la baja porque no se encontraba en condiciones para trabajar. No estoy bien reconocida y su madre pedía tranquilidad para su hija. Pido respeto por mi hija. Es una mujer que, en estos momentos, está mal. Yo no voy a decir por qué ni por nada, pero os pido respeto por una mujer que no ha hecho nada, y tiene el derecho a que la respetéis, comentó. En medio de rumores de ruptura de su relación con Antonio David, sus compañeros del programa de Ana Rosa se han puesto en contacto con ella para interesarse por su salud. Ha sido Paloma Barrientos la que se ha mensajeado con ella, y la reportera le ha confirmado una mejoría en su salud. Me he mensajeado con ella y me dice que se encuentra mejor, que va a ir al especialista y que, cuando le den el alta, vendrá a trabajar porque tiene ganas de incorporarse, aseguraba su compañera. Repasamos la vida de Antonio David Flores. Joaquín Pratt quiso saber si Barrientos le había preguntado a Marta Riesco sobre si seguía con Antonio David o no, y ésta aclaró que ni siquiera le había preguntado por ese tema. Alessandro Lecchio, presente en el plató, tiene claro que a la periodista no le beneficia su relación con el ex guardia civil. Marta quiere ser influencer y Antonio David es un lastre para su desarrollo. Como influencer dice y tiene claro que, a pesar de que su salud se haya visto afectada, la gran perjudicada de toda esta historia no es otra que Rocío Flores. La víctima es Rocío Flores que ha sido traicionada por el padre, y por la que iba de su amiga, añade.